hola tengo que enseñaros una figura de esas que bueno que jamesor le puso mucho cariño a descubrirla es para disney porque es que se nota en cada detallito el cariño que hay en ellas vamos a ver mirad que pasada bueno todas estas figuras tienen así como los cortes de la madera son de resina pero simulan a los cortes de la madera como si hubieran sido talladas en madera y esto pues es una ya una exageración que se ve el tronco del que hubieran sacado lo que es la figura no por aquí y se ve como que está todavía en proceso de pintar bueno pero mirad qué pasada que viene la rosa con la campana de cristal ahí las expresiones de las caritas mira mira cómo se miran es una preciosidad toda la película en una figurita te gustó te gustó